La tumba vacía. La tumba del jardín es una sepultura en Jerusalén que se cree fue la tumba vacía de Jesús de Nazaret por los protestantes y evangélicos. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¡Gracias! 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 Monte Calavera. El Calvario, también conocido como el Gólgota, fue un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén. En este lugar, según los evangelios, fue crucificado Jesús de Nazaret. Cisterna de Agua La tumba cuenta con más de 20 pruebas arqueológicas contundentes que confirman la narración bíblica que la califican como la genuina tumba de Cristo. De entre las cuales se pueden citar las siguientes, fue excavada en un costado del monte Moría a las fueras de Jerusalén. La tumba excavada en la roca fue descubierta en 1867 por arqueólogos y ha sido propuesta como el lugar del entierro y resurrección de Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Música 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 Espacios para que se sienten personas a la cabecera y a los pies de la tumba principal. Música 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 ¡Oh! ¡Jesús venció! En el principio eras la palabra, estabas en el seno del Padre. En el principio eras la palabra, estabas en el seno del Padre. De una virgen naciste mi Señor, príncipe de paz admirable. De una virgen naciste mi Señor, príncipe de paz admirable. Resucitó Jesús, venciendo a la muerte en la cruz, al diablo pisó y venció con poder y autoridad. Resucitó Jesús, venciendo a la muerte en la cruz, al diablo pisó y venció con poder y autoridad. Atenció Jesús, resucitó, al diablo venció. ¡Oh! ¡Oh! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jesús venció! Siendo tentado como hombre, en ti nos encontró pecado. Siendo tentado como hombre, en ti nos encontró pecado. Poderoso eres mi Señor Jesús, poderoso eres mi Señor Jesús, para hacer milagros y prodigio. Resucitó Jesús, venciendo a la muerte en la cruz, al diablo pisó y venció con poder y autoridad. Resucitó Jesús, resucitó Jesús, venciendo a la muerte en la cruz, al diablo pisó y venció con poder y autoridad. Venció Jesús, resucitó. Al diablo venció, al diablo aplastó y nos libró de las condenas y las cadenas de las tinieblas. Gracias, mi Señor, gracias te doy, porque por tu sangre soy más que vencedor, más que vencedor.